Esta semana en el podcast de Backtable. Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Backtable. En esta ocasión contamos con la doctora Alguer Suari, radióloga intervencionista, que está con nosotros para hablar de los problemas de salud mental dentro de nuestra profesión. Bienvenida, Ana, y muchas gracias por participar en este episodio. Para empezar, me gustaría preguntarte por qué estamos hoy aquí hablando de salud mental de los intervencionistas. Hola, hola a todos. Gracias por la invitación. La verdad es que no estoy aquí como experta en una técnica de intervencionismo ni para comentar los resultados de un estudio. He venido aquí como una radióloga intervencionista, formada y con experiencia, que decidió dejar el intervencionismo hace cuatro años. Entonces tenía 39 años, tenía mi EBI y probablemente estaba en uno de los mejores momentos profesionales de mi carrera. Y ese es el motivo de este. Este es mi motivo. ¿Y cómo se gestiona este cambio profesional? O lo que es más difícil de entender, ¿cómo se asume la pérdida de un intervencionista que ya está formado y que además ya tiene experiencia? Pues mira, perder a un intervencionista creo que no es solo una pena para la profesión. Creo que es un desperdicio de recursos. De verdad que estoy agradecida de poder estar aquí hoy contando esto porque fue una decisión muy drástica. Especialmente después de tantos años de práctica y de formación. Pero es que estoy convencida de que era algo que se podía haber evitado. Personalmente cometí creo que todos los errores posibles para acabar tomando esta decisión. Y creo que realmente había mucho por mejorar. En ese momento estaba desmotivada, desconectada de todo mi entorno de trabajo. Y estaba tan mal que ni siquiera vi la decisión como un fracaso. En 2019 estaba tan profundamente convencida de que no me gustaba el intervencionismo y que no estaba realmente hecho para ello, que pensé que renunciar me llevaría a una vida más satisfactoria. Y resulta que me equivocaba. Pero es que había perdido toda la motivación. No me impresionaba en ningún caso. O sea, me daba igual colocar un catéter central que hacer la tercera quimioembolización a un hepatocarcinoma con dos colaterales extrahepáticas. Pero no solo eso, no solo no me interesaba la ciencia. Es que no quería hablar con los pacientes ni colaborar con otros médicos. Me llamaban la doctora No. Y esta es una gran confesión. Me sentía además profesionalmente menos valorada por mis superiores. Y no tenía seguridad ni confianza en lo que hacía ni pedía ayuda. Lo único que me importaba era hacer mi trabajo sin complicaciones, que no me preguntaran demasiado, y irme a casa. Y en realidad yo siempre había sido una persona muy entusiasta. Pero había perdido la capacidad de disfrutar. Y a pesar de estar rodeada de un gran equipo, un extraordinario equipo de enfermeras y enfermeros y técnicos, no lograba estar bien. Me convertí en una radióloga intervencionista oscura y cruñona. Dormía poco y estaba atrapada en una especie de falsa zona de confort que me estaba enterrando viva. Así que lo mejor que pensé que podía hacer en ese momento era dejar la profesión. Y por ello no solo me culpo a mí, también hay diversos factores que hicieron que acaban así. Pero el caso es que pasó y me fui. Y me puse a trabajar como radiólogo diagnóstica durante seis meses. Entiendo que fue una decisión compleja, o al menos que no se tomara lejera, que tardas en llegar a este punto. ¿Te sentiste sola cuando pasó todo esto? Quiero decir, ¿son los problemas de salud mental todavía un tabú en nuestra profesión? ¿Se habla de esto o todavía nos cuesta asumir que la salud mental es un problema que existe y que además debería preocuparnos? Son muy buenas preguntas. Sí, me sentí sola y sí es un tabú. No solo pensaba que era la única persona que había bebido algo así, que era la única que decidía irse, sino que perdí contacto rápidamente con todo el mundo del intervencionismo. Y creo que lo pierdes por distintos motivos. La industria se esfuma porque evidentemente ya no estás en el mundo. Y tus compañeros, por mucho que te quieran y te respetan, a veces también les cuesta entender tu decisión y cómo han podido ir las cosas. Sin embargo, con el tiempo recordé que la mujer que consideró mi modelo, mi role model, una persona que me había entrenado a una edad muy temprana, que era una intervencionista excepcional y a la que todavía admiro, también lo dejó durante unos años. Lo pasaba mal y también lo dejó. Luego regresó y también consiguió regresar y creo que es feliz con su trabajo. Ella me enseñó no solo a cateterizar vasos, sino también a... Me enseñó humanidad. Además, otra intervencionista senior de mi círculo había luchado muchos años contra una depresión y finalmente se jubiló. Y un colega del hospital también había dejado la profesión varios años atrás, con lo cual creo que no estaba sola. Y sí, es un tabú. A mí me ha costado venir aquí y contar esto y todavía no nos es fácil compartirlo. Efectivamente, creo que todos nosotros conocemos casos de intervencionistas que o bien lo han dejado o bien han necesitado retirarse un tiempo y tomar distancia. Entonces, ¿es esto un problema individual o deberíamos empezar a considerarlo ya un problema colectivo? Pues es un problema colectivo, sin duda. Somos pocos e interdependientes. Si cae uno, nos afecta a todos los niveles. Y en realidad, sin darnos cuenta, en menor o mayor grado estamos todos en riesgo. Por lo tanto, la solución la debemos encontrar todos juntos y estar todos alineados. Durante mi recuperación empecé a dormir mejor y a disfrutar del tiempo con mi gente y con más espacio mental comencé a hacerme preguntas. ¿Cómo podía haber llegado hasta este punto? ¿Cómo podía ser que pensara que no me gustaba? Empecé a recordar lo que disfrutaba con el trabajo en etapas más tempranas. Y que en algún momento y que durante mucho tiempo tuve lo que se llama el grit en mis primeros años como adjunta. Y bueno, ¿y qué es el grit? El grit es una palabra inglesa que es difícil de traducir, por eso la sigo diciendo en inglés. Porque no tengo una buena traducción, a pesar de haberla buscado. Y es como la tenacidad, esta pasión, esta perseverancia para lograr objetivos a largo plazo, de forma inmediata. El grit es la capacidad de ver el trabajo, en este caso, como una maratón más que un sprint. Y de encontrar la motivación para intentar resolver los retos a lo largo de toda la carrera. En realidad, se considera el grit como uno de los mejores predictores de éxito profesional. Sobre el talento o sobre las oportunidades educativas a lo largo de la vida. Como todos los que estamos en este trabajo, yo había invertido millones de horas a mi formación. Y durante mucho tiempo sí que estuve motivada. No sé qué pasó, o sea, no sé qué pasó. En ese momento no lo entendía. ¿Y cómo se perdió todo eso? ¿Cuándo comenzaste a no encontrar sentido a nuestra profesión? Uf, pues es una pregunta muy profunda. Es que siempre nos han enseñado que la felicidad está relacionada con el éxito. Cuanto más demuestre cómo de bien va una radioembolización, más éxito. Como más conferencias sobre un tema, más éxito y por lo tanto más felicidad. Así es como siempre hemos enfocado las cosas. Pero este enfoque o esta forma de tratar de alcanzar la felicidad en el trabajo, por sí sola, no ha demostrado ser una buena manera de hacerlo. O al menos no funciona a la mayoría de las personas. Pero nuestro cerebro cambia la definición de éxito una vez alcanzas la meta. Siempre estamos buscando otra. Alcanzas algo y buscas lo siguiente. Exacto. El hecho de buscar objetivos cambia el paradigma y te aleja de la felicidad. Tengo buenas notas, pues intento sacar más buenas notas y cada vez nos vamos alejando más. En realidad el cerebro es súper interesante. El cerebro funciona al revés. En realidad, si creamos un momento de positividad, tendremos lo que se llama la ventaja de la felicidad, la happiness advantage. Se ha demostrado, es que es muy curioso, se ha demostrado que nuestros cerebros funcionan muchísimo mejor en un contexto de ventaja, de felicidad. Cuando conseguimos trabajar rodeados de algo positivo, por pequeño que sea, trabajamos mejor. Nos volvemos más creativos, más inteligentes de alguna manera. Y está demostrado incluso en el colectivo médico. Se sabe que los médicos son hasta un 20% más precisos a la hora de hacer un diagnóstico correcto si tienen esta ventaja de felicidad, que puede ser difícil de definir, pero está demostrado. Por eso es necesario invertir la fórmula del éxito. Encontrar formas de crear momentos felices aumenta nuestras posibilidades de éxito y de tener un trabajo gratificante. Esto significa, lamentablemente, que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y esto cuesta muchísimo. O sea, hay que hacer un rewiring del cerebro, cambiar los mecanismos en cómo pensamos, pero se puede conseguir y se puede conseguir de distintas formas. Se dice que el deporte ayuda mucho, que esta ha sido un poco mi ayuda. Dicen que la meditación también, no lo sé. Mostrar gratitud, darte cuenta de lo bueno que tienes, hacer diarios, esto también funciona. En cualquier caso no es fácil, pero está en nuestras manos. Es cambiar este mindset de cómo afrontamos las situaciones. Entonces tenemos que hablar de bienestar mental. Es interesante, o a mí me resulta muy interesante, que a veces se nos olvide contemplar que las emociones juegan aquí un papel muy importante. Porque al final desarrollamos un trabajo muy técnico, pero somos personas en constante contacto con otras personas. Efectivamente, no estamos nada acostumbrados a explorar conceptos como el bienestar mental. Incluso nos cuesta hablar de emociones a veces. Pero cuidar la salud mental también en el trabajo puede ser crucial para establecer el sentido al trabajo, pero también el sentido a la vida de alguna manera. No apagues el podcast, que ya sé que parece muy filosófico, pero de verdad que es interesante. Pues es que dicen que el sentido del trabajo y de la vida se sustenta en cuatro pilares. El primer pilar es el sentido de pertenecer a algo, el belonging, en relaciones o entornos en los que te valoran por lo que eres y en los que tú valoras a los demás por lo mismo, por lo que son. Y este pertenecer surge puramente del amor. Los pequeños actos cotidianos que nos sirven para crear un vínculo con las personas en el trabajo, ya sea con enfermería, con técnicos, con familiares, con cocineros, da igual. Son todas aquellas pequeñas interacciones que den sentido a lo que somos. Este es el primer pilar, que creo que es fácil de entender, y al que yo nunca había dado importancia. Yo nunca daba importancia a este cafetito de las nueve de la mañana, me lo saltaba siempre y no interaccionaba. O sea, ya os digo que he cometido todos los errores. Segundo pilar, el propósito. Al contrario de lo que podríamos pensar, el propósito no se trata de tanto de encontrar un trabajo que nos guste, sino más bien de dar y no de recibir. Y se trata de utilizar nuestras fortalezas para ayudar a los demás. Y en nuestro caso parece bastante obvio preocuparse por los pacientes o por los colegas en momentos determinados. Vale, segundo pilar, bien establecido. El tercer pilar es más difícil de entender, pero es también interesante. El tercer pilar es la trascendencia. Son esos momentos raros en los que tú como individuo eres elevado a una realidad superior. Y para nosotros este sería el momento en que entiendes la hemodinámica de un sangrado y dices, ya tengo la solución, voy a poner un coil aquí, lo soluciono. Este momento de que estás tú delante de la pantalla y que es un momento de, sí, como por encima de la realidad. Ves que eres tú el único que está viendo lo que estás viendo. Estas situaciones, pues también es un pequeño pilar de algo que nos da sentido a nuestro trabajo y a nuestra vida. Y finalmente el cuarto pilar, que es un poco más difícil puede que de explicar, es el de narrar tu propia historia. Storytelling, ¿no? Esa es la capacidad que tenemos de crear una narrativa de nuestra vida y de comprender cómo somos. Pero lo más interesante no es esto. Lo más interesante es que esta vida, esta narrativa, somos capaces de editarla, de modificarla y de entender los cambios que se producen. Para mí poder estar aquí hoy y contar mi historia, pues tiene mucho significado y en este caso refuerza mi cuarto pilar y también mi segundo pilar. Y bueno, espero que se hayan entendido estos cuatro pilares porque os aseguro que hace cuatro años los perdí todos, los cuatro. Después de dejar el intervencionismo tuve la oportunidad de evaluar lo que me había sucedido y comenzar a reparar y a sanar. Aunque mientras trabajaba como radióloga diagnóstica estaba en paz, no tenía el primer pilar de pertenecer a algo, no sentía que pertenecía a ese colectivo. Y poco a poco fui echando de menos lo que significaba ser radiólogo intervencionista. Empecé a recuperar el interés y por suerte me pude volver a involucrar en la profesión. Por primera vez, después de poder hacer mis primeros procedimientos, disfruté en la angiosala, pero también disfruté hablando con los pacientes, sus familias y colaborando con mis colegas. Hasta llegué a hacer un poco de docencia. Había encontrado mi propósito. ¿Y por qué os cuento todo esto? Os lo cuento porque creo que nuestro desempeño general en el trabajo depende de nuestra formación y de nuestra experiencia. Y al final dedicamos casi cada segundo como médicos a mejorar nuestras habilidades en la angiosala, a memorizar indicaciones de cada tratamiento y a asegurarnos de que estamos actualizados en todo sin cesar. Pero sabéis que al final en esto somos buenos siempre. Somos buenos científicos y aprendemos muy rápido. Y además nuestras sociedades científicas nos dan infinidad de opciones de formarnos. Sesiones, webinars, documentos, lo que sea. Un fellowship súper bien establecido. Excelente. Esto en realidad no me preocupa. Yo sé que casi todos acabamos bien formados. Lo que sí que me preocupa es que todos somos más o menos el mismo tipo de personas. Somos hiperresponsables, sacamos siempre las mejores notas en el colegio. Pero aquí no fallamos nunca. Pero en ningún momento nadie se preocupa de que esto nos pueda afectar a nuestro bienestar en el trabajo, que es lo que al final nos acaba afectando. ¿Y por qué se ve influenciado nuestro bienestar laboral? ¿Qué es lo que nos afecta realmente para definir que estamos bien o estamos mal? Mira, pues un poco lo que ya os decía. Una cosa es que somos nosotros mismos, como somos y como nos hemos forjado, que es más o menos cambiable. Y la segunda parte es cómo es nuestro entorno laboral. Si queréis os hablo primero de cómo somos nosotros. Ya os lo he explicado cuáles son nuestros rasgos y nuestra personalidad en general. Pero es que no solo son los rasgos, es cómo nos formamos desde etapas muy tempranas, cómo nos forjamos. A veces, como somos, nos ayuda a saber solucionar obstáculos, pero nos puede perjudicar en el ambiente laboral. Hablaré de mí misma. Soy una persona muy perfeccionista, pero también ansiosa. Tiendo a tener inseguridades. Sufro el síndrome del impostor desde mucho antes de que se pusiera de moda. Y me falta paciencia. Y esto es una súper combinación para fracasar como intervencionista a largo plazo. A corto plazo no, pero a largo plazo sí. Y de esto no puedo culpar a nadie. Tener estos rasgos, como máximo a mi madre, pobre. Así que durante estos cuatro años que estuve fuera de combate, me dediqué a estudiar estas tres cosas. El estrés, el síndrome del impostor y la vulnerabilidad. Como muchos otros profesionales, los vasculares trabajamos con muchas situaciones de estrés en un ambiente hospitalario, que normalmente es bastante hostil. Y valoramos cómo el estrés nos afecta. O lo que es más, valoramos que ese estrés puede afectar a nuestra capacidad de trabajo y respuesta. Es decir, lo tenemos como muy integrado, que trabajamos en un nivel de estrés. Y además, particularmente, nos gusta. Necesitamos de este estrés para mantenernos activos. Y es casi muchas veces lo que nos da vidilla. Pero creo que quizás no tenemos en cuenta cómo este estrés sí que puede afectar a otras esferas de nuestro trabajo y esto afectará a nuestro bienestar. Sí, efectivamente. Es que el estrés no lo tenemos suficientemente en cuenta. Esto seguro. Es cierto, el estrés es indisoluble de nuestra especialidad, para lo bueno y para lo malo. Y siempre nos han dicho que el estrés puede ser tu enemigo. Esto es lo que siempre se nos ha contado. Por ejemplo, el estrés reduce la esperanza de vida en un 30% a la población general. Pero solo en las personas, esto es muy curioso, solo en las personas que ven el estrés como algo dañino. Esto es interesantísimo. Aquellos individuos que no perciben un estresor como algo perjudicial, tienen exactamente la misma esperanza de vida que el resto de la población. En esencia, no nos morimos a causa del estrés. Morimos por la creencia de lo que el estrés nos puede causar. Si podemos cambiar la forma en cómo afrontamos el estrés, podemos cambiar la respuesta del cuerpo al mismo. Si vemos el estrés como una forma de afrontar un desafío, lo podemos convertir en nuestro aliado. Porque es que otra cosa súper interesante del estrés, y no me alargo, pero es que el estrés es muy interesante, es que el estrés libera oxitocina, que es lo que no, la hormona del abrazo, la cuddling hormone. Sí, sí, es curioso que la oxitocina forme parte de la respuesta al estrés, pero es que es así. ¿Y sabéis por qué? Pues porque la oxitocina refuerza la cooperación entre las demás personas, y además mejora la empatía, porque te obliga a buscar apoyo. Cuando en una situación de estrés necesitas buscar todos los recursos. Y esto en una ansiosada es imprescindible. La cooperación, vamos, es la clave del éxito en muchos casos. Entonces, de hecho, el estrés, por sí solo, nos brinda, lo que nos brinda es resiliencia y mejores habilidades sociales. Dicho esto, lo difícil es saberlo gestionar bien, porque la teoría es muy bonita, pero si se junta el estrés con la falta de sueño y largas horas de trabajo, pues todo junto puede ser un cóctel bastante mortífero. Antes hablaste del síndrome del impostor, y a mí es un síndrome que sí, yo creo que sufrimos muchísimos, si no todo el tiempo, parte del tiempo en nuestra vida laboral. Y son parte de nuestros problemas de gestión emocional, dependen de esta confianza que tenemos en nosotros mismos. Sí, sí, claramente sí, y de hecho el síndrome del impostor se ha convertido en mi tema favorito. Para quienes no lo conocen todavía, el síndrome del impostor se produce cuando tu nivel de competencia, es decir, tu capacidad real de solucionar cosas o de conocimientos, excede a tu confianza para actuar. Las personas con este síndrome creen honestamente que no merecen su éxito. Por lo general desconocen su inteligencia, creatividad o su encanto, por mucho que tú los intentes convencer de lo contrario. Como ya os debéis imaginar, esto es especialmente frecuente en mujeres, altamente cualificadas, pero puede afectar a cualquiera, y de hecho más del 50% de los médicos lo han padecido en algún momento durante su carrera. Lo opuesto a este síndrome, y no tan famoso, es el llamado síndrome del quarterback en la butaca, en el que el nivel de confianza de la persona supera claramente el nivel de competencia. Lleva el nombre de todos los aficionados al fútbol americano que, sentados cómodamente en el sillón de su casa, iban criticando a las decisiones del entrenador, convencidos de que sabían más que él o que ella. Un ejemplo de nuestra profesión sería el especialista que está sentado fuera del angiosala y opinando sobre cómo estás haciendo tú la embolización, convencidos de que saben más que cualquiera de los que está ahí dentro. Y es un clásico. Yo creo que todos lo habremos vivido en algún momento. El problema del síndrome del quarterback en el sillón es que quienes lo padecen no son conscientes de su incompetencia y, por tanto, nunca cuestionan su estrategia. Y como diría Adam Grant, que es el psicólogo ocupacional, que es el que lo ha estudiado mejor, yo creo, y que ha escrito un libro sobre el tema, no logran ser humildes, no logran repensar y mejorar. Las personas con este síndrome obtienen puntuaciones súper bajas en inteligencia emocional y, además, tienden a pensar que toda esta evaluación que les estás haciendo no sirve para nada. En ambos casos, el impostor o el quarterback, existe un desajuste, un desequilibrio total entre confianza y competencia. Y, como ya decía, trabajamos mucho la competencia, pero no la confianza. El problema de un impostor es que está tan convencido de su incompetencia que tal vez ni siquiera inicie una tarea en la que sería bueno. Y esto es lo más preocupante. Lo que es alentador es que, y así es como aprendí a abrazar, a querer este síndrome, es que si decidimos actuar, la evidencia demuestra que sabemos hacer las cosas igual o mejor que el resto de personas. De hecho, nos motiva a trabajar más duro porque siempre pensamos que no estamos a la altura de los estándares. Y también nos hace trabajar de una manera más inteligente porque tenemos la humildad de pensar que tal vez no tenemos la mejor estrategia posible para resolver un problema. Tenemos en general más flexibilidad mental para repensar. Además, se dice que los impostores a veces son más empáticos, respetuosos y tienden a compartir información más relevante con otras personas. Esto es lo que dice la evidencia. Lo que debemos buscar en cualquier caso es un punto de equilibrio, un punto óptimo donde se unan la confianza y la competencia. Y una vez más, como decía, mucho esfuerzo en la competencia, lo hemos puesto siempre, lo pondremos siempre, pero en la confianza no ponemos tanto y es igualmente importante. Bueno, en líneas generales creo que nos cuesta entender esto porque lo que nos cuesta es reconocernos vulnerables. Exacto. La vulnerabilidad, este gran tema que me costó muchísimo entender. Creo que todavía no lo entiendo completamente, a pesar de que Brenner Brown, que es una investigadora del campo, nos lo explicó con mucha gracia hace años y aprendimos que la vulnerabilidad en entornos seguros es en realidad un acto de valentía y no de cobardía. Para mí esto fue una revelación. Yo, como os dije, me equivoqué en todo. Nunca, nunca, nunca me mostraba vulnerable, ni con los pacientes, ni con los compañeros. Intentaba no hacerlo. Nunca pedía ayuda. No me sentía cómoda para hacerlo ni en ningún caso. Y está claro que cuando eres aprendiz haces preguntas, sin embargo, cuando te haces senior en una cultura como la mía, a veces es difícil hacer preguntas. Y después de estos años aprendí a compartir mis vulnerabilidades, incluso sin garantías de cómo iban a ser recibidas. Pero hacerlo te permite ser tú mismo, te permite mostrar gratitud y al final ser un poco más alegre. Creo que es muy importante este punto. Has dicho que nuestro bienestar depende de nosotros mismos y del entorno. Ya conocemos lo primero. ¿Pero cómo afecta al entorno a nuestra salud mental? ¿Nos quemamos con más facilidad? ¿O realmente tenemos motivos para sufrir el llamado síndrome de burnout? Pues sí, sí. El entorno es el segundo factor. Y el entorno, a su vez, depende de muchísimas cosas. En general, estamos metidos en un entorno un poco hostil. Las guardias, la cobertura de guardias, todo depende de otras personas. Somos interdependientes. El estrés no es un buen aliado. Pero aunque dependa de muchos factores, para mí el factor que me gustaría recalcar y poner el foco, porque además es algo de lo que nunca, 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 esto sí que es un súper tabú y de lo que nunca se habla, es la incivilidad. La incivilidad o incivismo o mala educación casi. La forma en que te presentas o la forma en que tratas a las personas definirán casi más que nada el éxito de tu carrera. O elevas a las personas respetándolas, haciéndolas sentir valoradas y apreciadas, o las deprimes, haciéndolas sentir pequeñas e inválidas. La incivilidad es mala educación. Incluye comportamientos de todo tipo, desde burlarse de alguien, aunque sea de forma muy sutil, o incluso leer mensajes de texto en medio de una reunión. Además, la incivilidad es muy subjetiva. Una acción puede tener repercusiones distintas en distintas personas. Pero en cualquier caso tiene consecuencias. Pequeñas acciones descorteses pueden generar problemas importantes. Y una acumulación de frases como, es que, claro, así como se ha colocado el estén, pues no sé. Delante de otra gente, delante del equipo, por ejemplo, con un paciente a veces consciente, puede tener efectos devastadores en una persona. La incivilidad desmotiva y los trabajos desmotiva a todo el mundo y el efecto está súper bien estudiado. No en medicina, pero sí que está bien estudiado. Tener a un jefe incivil reduce la capacidad de esfuerzo de las personas. Además, la inmensa mayoría se acaban preocupando de los actos inciviles y hasta un 10% acaban abandonando su trabajo. Está demostrado que reduce el rendimiento y la productividad en los trabajadores. Y lo que es más importante, que es que no solo afecta a las víctimas, es que afecta a todo el entorno. Afecta a todo el entorno y además es súper contagioso. Súper contagioso. Cuando estás rodeado de actos inciviles, tiendes a comportarte de la misma forma. Nos guste o no nos guste. Y cuesta mucho reconocerlo, pero es así. Y está demostrado también. Bien, un grupo de médicos israelí demostró que las conductas inciviles en los equipos médicos expuestos a mala educación obtuvieron peores resultados en diagnósticos y procedimientos a todos los niveles. ¿Y esto a qué se debe? Pues a que al sentirse inseguros y al sentirse desmotivados, compartieron menos información y no buscaron ayuda. O sea, que sabemos que ser incivil tiene un impacto enorme. Pero es que ser incivil tiene un impacto enorme, pero es que ser bien educado, o sea, ser educado con las personas tiene un gran impacto positivo, porque mejora el rendimiento de los trabajadores a todos los niveles. Ser civil, ser respetuoso, es el rasgo más bien valorado por los trabajadores de empresas de todo el mundo. Más que sentirse valorado y más que tener oportunidades de crecimiento y de aprender. Aquellos que se sienten respetados tienen más probabilidades de concentrarse, estar más comprometidos y ser más saludables en el trabajo. Y creo que estos datos hablan un poco solos, ¿no? Y cosas como compartir mérito, ser agradecido, escuchar, establecer contacto visual y incluso sonreír, son pequeñas acciones que no son tan difíciles que yo perdí de vista y que pueden cambiar tu entorno radicalmente. Entonces, basado un poco en tu experiencia y en lo que has estudiado y en lo que te has formado para entenderte a ti y entender tu entorno, ¿qué hacemos si ya no podemos soportar el trabajo y llegamos a una situación de burnout o si llegamos a este punto de no retorno? Pues pedir ayuda, pedir ayuda. Y también en esto somos malísimos. Puede parecer súper opio, pero en la gente somos muy malos pidiendo ayuda. Yo nunca la pedí. No, ya ni lo intenté. ¿Y por qué nos cuesta tanto? Pues nos cuesta porque tenemos lo que se llama la ilusión de la transparencia, ¿no? Tenemos una creencia errónea en la que pensamos que todo nuestro entorno es súper consciente de nuestro malestar y que todo el mundo, sin decir nada, va a entender nuestras necesidades y cómo nos sentimos. Y esto es erróneo. Todo el mundo tiene sus problemas y a veces interpretar a otras personas no es tan fácil. Sobre todo en el entorno laboral. Incluso las personas cercanas tienen problemas para leernos. Sobre todo si somos malos dando señales. Así que no deberíamos asumir automáticamente que nos van a ofrecer ayuda sin pedirla. Con lo cual, lo primero pedir ayuda si estás en este punto de no retorno. Incluso antes, si es posible. En definitiva, necesitamos construir pilares de bienestar sólidos. Además de nuestros pilares académicos, que ya nos tenemos súper bien construidos. Y debemos comenzar a expresar nuestras luchas. Necesitamos herramientas y recursos para cuidar nuestra salud mental durante toda la vida profesional. Y estoy convencida que establecer una estructura sólida que sustente nuestro trabajo, nuestro bienestar en el trabajo, es crucial desde una era muy, muy, muy temprana. Aprender a gestionar y superar obstáculos como residentes y aprendices nos va a forjar como intervencionistas. Y esto me lleva al gran tema, los mentores. Los mentores es un temazo, es algo de lo que se va a hablar mucho, creo. Y todavía se habla poco de los beneficios de tener un buen mentor a lo largo de tu carrera profesional. Hablando de esto, ¿qué beneficios encuentras tú con un mentorship o una tutoría a lo largo de nuestra formación? Pues mira, los residentes que han contado con orientación, con un mentor, solo por este hecho, ya más allá de todas sus capacidades, tienen más probabilidades de ser contratados en las distintas especialidades. Esto es información de Estados Unidos, en Europa no funciona así la cosa. Pero en Estados Unidos sí que es importante. Entonces ellos, solo por tener un mentor, representa que ya tienen más posibilidades de ser contratados y tienen más posibilidades de aprobar exámenes. Además, aumenta el nivel de satisfacción laboral y reduce la tasa de agotamiento y de burnout en este colectivo. Tristemente, no hay muchísima información al respecto. Esto se empieza a tener, se está empezando a tener información. Y además, los programas que hay de mentorship y que ya están establecidos son súper heterogéneos. Cada universidad ha montado los suyos, cada hospital tiene los suyos. Y por ahora no hay muchísima evidencia. Ahora hay un New England súper reciente con el título What is a mentor? O sea, que aquí estamos, a este nivel estamos, que me parece muy recomendable la lectura. Pero sí, es algo que creo que nos ayudaría mucho. ¿Y el mentor solo cuando estás empezando o tendríamos que contar también con un mentor cuando somos senior? Siempre, siempre, el mentor siempre. Igual que un piloto de avión, ¿no? Que siempre somos vulnerables, no solo cuando somos jóvenes. Cuando somos jóvenes, bueno, pues como los niños, lo somos mucho más. Pero en una profesión como la nuestra, los riesgos siempre están de caer o de tropezar. Y deberíamos contar con ayuda siempre. O ayuda o orientación, no tiene por qué ser ayuda. Pero sí, si conseguimos construir una base sólida, es más difícil perder esta base. Pero tenemos que mantenerla. Hablamos mucho sobre nuestro trabajo personal a la hora de nuestro bienestar. Pero quizás las sociedades científicas tienen algún tipo de papel en todo esto. Tienen un papel clave. Su trabajo está claro y tienen mucho por hacer. Tienen que, deberían estudiar el problema y establecer recomendaciones para mejorar la situación. Tenemos que hablar de esto, tenemos que hablar. Mi objetivo hoy era un poco hablar de problemas que me afectaron de forma crítica en mi desarrollo profesional y pusieron en riesgo toda mi carrera. Y estos problemas no siempre son fáciles de admitir. Espero que ayuden a otros a poder compartirlos y a buscar consejo de ayuda, no sé. Pero necesitamos comenzar a discutir estrategias para mejorar nuestro bienestar. Pero para ello necesitamos el apoyo de todo el colectivo y efectivamente de las sociedades científicas. Por eso las insto, insto a las sociedades científicas a que empiecen a aceptar que somos especialistas con altísimo riesgo de sufrir problemas de salud mental. Necesitamos empezar desde cero y empezar a recopilar información, que no la tenemos, de nuestro estado mental actual, definir los problemas uno por uno y encontrar herramientas para abordar esos problemas. Pues esperemos que este sea el primero de los pasitos para buscar soluciones, desde luego para hablar y compartir problemas que yo creo que te han afectado a ti y afectan y afectarán, nos afectarán y afectarán a muchos de nuestros compañeros. Así que muchas gracias, Ana, por haber participado en este episodio. De verdad que muy agradecida porque hablar de esto no es sencillo. Además, se sale un poco de, entra dentro de los temas humanistas que no siempre son fáciles de abordar. Así que eternamente agradecida y cuando quieras. Muchísimas gracias a vosotros. Un placer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.